Oye, nosotros no somos de puertolico, nosotros tenemos el puerto bien rico Ella es mi huambrillita, nada menos pishpirita Dicen que estaba solita y no dejaba de meñar Ella es mi huambrillita, le gusta que es su tushpita No le falte su leñita pa' que pueda cocinar Palo me tapango, pango, pango, palo me tapango, pango, pango, palo me tapango, pango, palo me tapango, pango, pango Ella es una pishpira con su cuerpo de alambre, mueve esa cadera como si fuese un bagre Mueve, mueve, mueve de izquierda a derecha y ponte para atrás que no te veo satisfecha Si no cae xerete que ella perrea sola, ella es una loca se emborracha con su chapo bola Esta loca esta loca esta, ven que yo te quemo, a mi me asusta tu cintura de remo Ella cuando era yuyita, era bien buchisapita, que si un día no comía no dejaba de llorar Ella es la pishpirita, ella es la huambrillita, ella siempre sabrosita que no deja de pensar Palo me tapango, pango, pango, palo me tapango, pango, pango, palo me tapango, pango, palo me tapango, pango, pango Pierna de esa chavaca, aquí barriga de boas Ella es una loca, se mueve como canoa No rebaja, mueve la baraja Dale loca mueve que te tengo en mi tarrafa Ya no comas suri que te pone buchisapa Y dale pa tra 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 Y muevelo pa ca 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 Y dale pa tra 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 Y muevelo pa ca 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 Ella cuando era yuyita Era bien buchisapita Que si un día no comía No dejaba de llorar Ella es la pishpirita Ella es la huambrillita Ella siempre es sabrosita Que no deja de pensar Ay, oye mi pishpirita Yo quiero que tu me mueves esa cadera maná Ay, como canoa Ya tu sabes, esto dice así Palometa pango, 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 pango Palometa pango, 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 pango Palometa pango, 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 pango Palometa pango, pango, pango Palometa pango, 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 pango Palometa pango, 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 pango Palometa pango, 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 pango Palometa pango, 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 pango Hey, ya tú sabes cómo se toca, hey, dime lo que son los dos, hey Estamos rompiendo, más nada, estamos activos Hablame Records A ti te gusta el pango ¡Halo!